Acompañan en este primer webinar de una serie de seis que hemos organizado para acompañar este importante lanzamiento de bonos ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible para el Mercado Paraguayo. Tenemos la suerte de contar con un grupo muy numeroso de participantes, no solo de Paraguay, sino de una gran cantidad de países de nuestra región, lo cual muestra el interés que ha despertado el lanzamiento de estos bonos y las expectativas del mercado financiero acerca de este tipo de instrumentos. Quiero mencionarles que en este momento estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, en las cuentas de WWF, de PNUD y de la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, también a través del canal de YouTube del PNUD y el canal Cinco Días de Paraguay. Yo soy Gustavo Portaluppi, trabajo como consultor para UNEPFAI, es decir, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en su iniciativa financiera, fundamentalmente en temas de sustentabilidad desde hace ya muchos años. A través de este programa de webinar nos proponemos sensibilizar y fortalecer los conocimientos sobre este tipo de bonos, como herramientas importantes para financiar actividades y proyectos que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, incluyendo medidas que tienen que ver con la mitigación y la adaptación al cambio climático, medidas de impacto positivo desde tres ángulos, el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto ambiental. Como habrán visto en nuestra invitación, estos webinars se llevarán a cabo semanalmente, todos los días jueves, entre las 17 y las 18 horas horas de Paraguay, e incluirán 45 minutos de presentación y 15 minutos dedicados a preguntas y respuestas. Queremos destacar que a las personas que hayan participado en por lo menos cuatro de estos seis webinars que tenemos previsto, los organizadores enviarán un certificado de asistencia. En el día de hoy contaremos con invitados muy representativos del mercado de capitales de Paraguay, que nos comentarán acerca de la importancia de esta iniciativa. Quiero invitar en primer término a Carolina López, representante de UNEP-FI en Chile y coordinadora en temas de capacitación a nivel global, para que nos diga unas palabras acerca de este programa de webinar. Perfecto, muy bien, muchas gracias Gustavo y buenas tardes, noches desde donde nos estén acompañando. Muchas gracias por participar en esta serie de webinars sobre bonos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluye los bonos verdes, sociales y sostenibles. En total serán seis webinars y hoy comenzamos con el cero, en el cual la Comisión Nacional de Valores va a realizar el lanzamiento de la normativa en torno a los bonos ODS en el país como nueva opción de financiamiento en el mercado de valores nacional. Desde UNEP-FI estamos felices de poder realizar esta serie de webinars en conjunto con la Comisión Nacional de Valores, WWF Paraguay, PNUD Paraguay, también con Gordon & Betty Moore Foundation y la iniciativa Alianza para el Desarrollo Sostenible, impulsada por USAID Paraguay y con la colaboración del Climate Bonds Initiative, CBI, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y Vigeo e IRIS. En UNEP-FI llevamos muchos años promoviendo las finanzas sostenibles con Paraguay, en conjunto con la Mesa de Finanzas Sostenibles, en la creación de capacidades en torno a diferentes temas, como por ejemplo análisis de riesgos ambientales y sociales para los bancos que representan alrededor del 90-95% de la Mesa y sensibilizando y capacitando en torno a estos temas y por otra parte en la Mesa se adhirió como Supporting Institution en nuestra institución y por otra parte se adhirió a los principios de banca responsable. El año pasado, en octubre, la Comisión Nacional de Valores también se unió a la familia de UNEP-FI como Supporting Institution y realizamos en conjunto con la Mesa un seminario sobre bonos ODS para sensibilizar sobre la relevancia que tiene este tipo de bonos ODS en el mercado y esto con el objetivo de promover el desarrollo de un mercado local de bonos ODS que permita un crecimiento que sea más ecológico y al mismo tiempo más inclusivo en el país. Así que dicho esto, no me voy a extender más y quisiera darles mi más cordial bienvenida a todos y a todas que disfruten mucho de este webinar y de lo siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias Carolina. Quiero invitar ahora a Lucía Aquino, quien en nombre de WWF nos dirá unas palabras acerca de esta iniciativa. Por favor, Lucía. Muchísimas gracias. Gracias Carolina por tus palabras y también al equipo organizador de estos eventos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a tantos participantes de Paraguay como a los participantes internacionales a esta serie de webinar sobre bonos verdes. En este primer encuentro de seis que tendremos, estamos haciendo un lanzamiento público de la resolución número 9 del 2020 de la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, mediante la cual se pone a disposición del mercado de valores de un nuevo instrumento financiero que busca promover objetivos sociales y ambientales mediante una guía de buenas prácticas y parámetros para emisiones de bonos sociales verdes y sostenibles. Esto a su vez se encuentran alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, como yo lo había dicho Carolina, de la Organización de las Naciones Unidas. Si bien la idea original fue enfocar los seminarios para una audiencia de Paraguay, se tomó la decisión de usar plataformas virtuales que permitan invitar a una audiencia de varios países, algunos ya con experiencia de emisión de este tipo y sus distintas variantes. Vamos a escuchar sobre algunas de estas experiencias en los seis webinars que se organizó para todos ustedes. Estamos aquí hoy gracias a un trabajo que se inició el año pasado con un grupo liderado por la Comisión Nacional de Valores en la persona de su presidente Joshua Abreu y su equipo, con la colaboración de varias organizaciones y sus expertos entre las que se encuentran los representantes de la iniciativa financiera de PNUD, de PNUMA en Paraguay y de WWF. Para llegar a cabo estas presentaciones contamos también, y quiero repetir para agradecer a estas instituciones que nos acompañan, con la colaboración de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Climate Bound Initiative de la empresa consultora Vigeo Eiris y el apoyo de la Fundación Moore en los proyectos de colaboración para los bosques y la agricultura y con la iniciativa de la Alianza para el Desarrollo Sostenible impulsada por USAID. El año 2020 llegó con una situación desafiante, pero hace unos meses atrás nadie se hubiera imaginado que en tan corto tiempo el mundo se presentaría con demandas de cambios en el sistema de salud, en la economía y en la educación y en las políticas de gobiernos en todo el planeta. Cuando iniciamos la consolidación de este programa no vimos esta pandemia ni en nuestras peores pesadillas, sin embargo el COVID-19 nos está dando lecciones muy importantes de cambios de comportamiento, sobre todo en la humildad. Nos está dando tiempo de reflexión, de cómo trabajar en colaboración, de paciencia y de inclusión. Es nuestro deseo que los conocimientos que vamos a adquirir en los webinars nos ayuden a obtener soluciones para una restauración de la economía en forma sostenible, con impactos positivos en la sociedad y en la naturaleza. Es un honor para la WWF poder estar en esta inauguración con la presencia virtual de más de 1.200 personas de varias partes del mundo. A todos ustedes y a sus con nacionales les deseamos las mejores condiciones de salud y bienestar. Y en estos tiempos tan difíciles les quito a caminar juntos hacia una nueva era con más equidad social y teniendo presente que todo en nuestro planeta está conectado. La naturaleza, la economía, la salud, la inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy, por tus palabras realmente como para reflexionar. Y antes de dar paso a nuestros invitados, quiero comentarles en primer término que todos los participantes se encuentran en el modo silencio y que esta sesión será grabada y estará disponible para que todos ustedes puedan visitarla posteriormente. Queremos invitarles, a pesar de ello, que nos hagan llegar sus preguntas a través de la aplicación de Zoom presionando el botón de preguntas en el marco inferior. Todas estas preguntas serán respondidas hacia el final de este webinar y en caso de que no lleguemos a responder todas ellas, entonces lo que haremos será recopilarlas en un único documento con las respuestas de los participantes, de los panelistas, de los invitados y este documento también será compartido con ustedes junto con el enlace donde van a poder revisitar este webinar. Ahora sí le doy la bienvenida a nuestros invitados y quiero hacerlo en primer término invitando a José Dalo, que es jefe de la oficina subregional para el cono sur de la ONU Ambiente, quien nos comentará acerca del mercado de capitales y de su rol en el camino hacia una economía más sustentable. José, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Yo creo que la primera pregunta cuando estamos en medio de esta pandemia y estamos en casa es, si yo fuera el asistente, es por qué le hemos añadido ese apellido de sostenibles a las finanzas. Estamos en medio de una crisis, necesitamos dinero, el sistema necesita liquidez, muchas financiaciones. La primera pregunta que me gustaría ponerlos encima de la mesa es por qué deben de ser sostenibles. Esas finanzas van más allá solamente de los bancos o mercados de capitales y el trabajo y la discusión tiene que ser con todos los actores. Estamos hablando de las financieras, mercados de seguro, bolsas de valores. Esa discusión tiene que ser no solamente sobre finanzas verdes, que respeten la parte ambiental, sino que también piensen en la parte social, de ahí el tema del adjetivo de sostenible. Esas finanzas sostenibles muy probablemente van a ser parte esencial de la respuesta y los paquetes que los gobiernos están preparando en respuesta a la pandemia, ese llamado a reconstruir mejor. Y al mismo tiempo son una realidad ya, o sea, no es algo nuevo, es algo que ya viene de lejos y que además nos va a ayudar a evitar futuras emergencias. Estamos hablando de que nuestra huella ecológica a nivel global es de un 150% la capacidad de la tierra. Estamos hablando de una reducción dramática en la biodiversidad que nos impacta a nosotros y a la gente rodea. Pero al mismo tiempo también estamos hablando de temas en los cuales la región y Paraguay son muy ricos, como por ejemplo el agua y los recursos. Yo creo que es especialmente clave para el caso de Paraguay esta pregunta, esta pregunta de las finanzas sostenibles, porque es uno de los elementos que va a poder poner en valor su capital natural y a futuro también posibilitar el desarrollo de todo. Yo me estoy imaginando que todos volvemos a la oficina. Nuestro jefe lo primero que nos va a preguntar es decir, bueno, estamos en un nuevo normal. ¿Qué has aprendido todos los días en tu casa? ¿Qué puedes traer de nuevo a la empresa, al ministerio, al trabajo? ¿Qué enseñanza, qué elemento crees que va a ser clave hacia el futuro en este nuevo normal? Yo creo que una de las principales enseñanzas va a ser que nos vamos a tener que tomar en serio, mucho más en serio, lo que nos dice la ciencia y sobre todo los riesgos que sabemos que existen. El World Economic Forum todos los años reúne a CEOs y grandes empresarios y empresarias y les pide que hagan un análisis de cuáles son los riesgos que ellos creen que son más importantes para la economía y para sus empresas. Y como ya saben, lo que más odia un banquero y un mercado financiero es el riesgo. Los riesgos que pueden ser ambientales, sociales o económicos al final se acaban transformando para las empresas y los países en riesgos operacionales, riesgos de crédito, riesgos reputacionales, riesgos de mercado. Y hay una clara evolución de lo que ha pasado en los últimos años. Si hacemos cada vez esa matriz de los riesgos, se vuelve más y más verde y de hecho en el 2020 los cinco que estaban calificados como más probables y como más impactos eran todos asociados a temas ambientales. Estamos hablando de cosas que están llanas y que nos afectan a todos como por ejemplo inversiones inmobiliarias en turismo de playa pueden perder toda la inversión porque la arena se va debido al cambio climático. Estamos pensando en que los fuegos recientes, por ejemplo, de la Amazonía pueden afectar claramente a la recarga, la capacidad de recarga de los acuíferos que después riegan nuestros cultivos. Estamos pensando que por ejemplo la dramática reducción de polinizadores va a tener un impacto en la productividad de nuestras cosechas. Estamos pensando por ejemplo en que la generación hidroeléctrica sobre todo en un país como Paraguay puede verse afectada por ejemplo por la variación en la lluvia y vamos a tener agua pero mucha a veces y muy poca en otras partes. Entonces estos riesgos han sido uno de los elementos principales en la visión de las finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles no son nuevas y de hecho el programa de UNIPEFI, de PENUMA, es ya viejito, inició en 1992, no es nuevo. Hay ya más de 300 miembros de bancos, aseguradoras, inversores, a nivel global y 100 instituciones que lo apoyan. Pero este inicio del 92 hasta sobre todo el 2000 fue basado en un esfuerzo sobre todo de reducción de un riesgo reputacional. De alguna manera había una visión más ética de por qué teníamos que empujar las finanzas sostenibles. Esto evoluciona y después del 2000 aparecen elementos nuevos como las inversiones responsables y sobre todo se focaliza el trabajo en la reducción del riesgo. O sea, el punto de entrada para convencer a una institución financiera, es decir, mira, estás calculando mal tus riesgos, las finanzas sostenibles te van a ayudar a tomar en cuenta elementos que antes no estabas tomando en cuenta, como por ejemplo, cómo afecta al cambio climático, a las lluvias, a las sequías y eso a los cultivos. Y después yo creo que podemos calificar a partir del 2010 una tercera etapa en donde se piensa no solamente en los riesgos, sino también en las oportunidades de esas inversiones sostenibles. Por ejemplo, en 2014, PENUMA lanza un informe, es más el Enquiry, una iniciativa que viene a tratar de atajar las preguntas en el sector público respecto a este tema. El propio G20, por ejemplo, durante la presidencia china, pone este tema de las finanzas verdes inicialmente encima de la mesa. Es un tema que después lo retoma, por ejemplo, Argentina, ya como finanzas sostenibles. Y después tenemos una avalancha de instrumentos y de ideas viniendo después del Acuerdo de París y tratando de empujar lo que son las finanzas climáticas. En esta última fase hay sobre todo elementos que los vemos todos los días y que aparecen en prensa, por ejemplo, ese gran incremento de los bonos verdes. En nuestra región hemos tenido bonos que ya han lanzado el Estado, por ejemplo, Chile ha lanzado satisfactoriamente últimamente muchos, gobiernos subregionales, como el gobierno riojano, recuerdo, hace dos o tres años en Argentina, incluso también bancos privados, por ejemplo, en Colombia y en México. Hay nuevos mercados que se están abriendo, por ejemplo, los mercados de offset de carbono, que van a tomar más fuerza. Hay otros a futuro que se van a abrir, como mercados de biodiversidad, y que tienen detrás todo un instrumento financiero. Cuando buscamos las innovaciones en estos últimos años, uno siempre piensa que capaz que te empiecen a los grandes centros financieros, a Londres, a Hong Kong, a Nueva York, pero muchas de las iniciativas más modernas han pasado en países como Paraguay. Por daros unos datos, Brasil desde 2005 tiene, por ejemplo, un índice de sostenibilidad en el Bovespa, o, por ejemplo, tienes toda la vinculación de la banca a través de teléfonos móviles que se desarrolla en África. En el caso de Paraguay, desde 2012 tenéis una mesa de finanzas, yo creo que los privados inician ese camino, ¿verdad?, con Regional, Continental y Visión y Subamiris, no recuerdo mal, iniciando un trabajo en guías, también un trabajo en Saras, que es toda la parte de salvaguardas, que después viene retomada por el Banco Central, me imagino que os van a dar más detalles de eso mis colegas. Yo creo que ahora estamos incluso madurando más esos productos como el bono de los ODS, productos más complicados, por así de lo más elaborados, pero que no agotan la batería de cosas que podemos pensar de cara a futuro y qué cosas nos pueden ofrecer a todos y al desarrollo de Paraguay por parte de las finanzas sostenibles. Quería acabar dejándoos cuatro tendencias que me parecen interesantes y que son oportunidades de abrir oportunidades de negocio, oportunidades de empleo y oportunidades de crecimiento para el Paraguay. Hay una demanda cada vez mayor de clientes e inversores respecto a una mayor transparencia para tener más claridad en qué están invirtiendo. Cuando dices invierto verde, quieren tener más claridad qué significa verde, cuál es la definición de verde. Y hay esfuerzos importantes como, por ejemplo, la nueva taxonomía de finanzas sostenibles que ha lanzado la Unión Europea. Y hay varios países de la región pensando en ello, Dominicana, Colombia, México. Aparte de esta parte de transparencia, yo creo que hay otros nuevos modelos de negocio, como está muy de moda ahora el tema de la economía circular, que van a requerir analizar la financiación de estas actividades de una manera distinta. Por ejemplo, en el caso de la economía circular, estará repensando lo que significa la amortización o el cash flow en análisis de crédito. De cara a futuro también, yo creo que también los riesgos se van a aborder oportunidades y tenemos varias transiciones que están pasando a nivel global que no van a parar pese al COVID. Una transición energética hacia renovables, hacia una mayor eficiencia, hacia nuevos modelos, como por ejemplo energía distribuida, donde la gente puede empezar a producir su propia energía, una transición en la movilidad más limpia, un cada vez mayor apetito a incluir en las negociaciones internacionales de intercambio, por ejemplo, el precio de carbono, o también todo el esfuerzo que están haciendo los países en definir cuáles son sus planes para luchar con el cambio climático. Todo eso nos va a requerir una financiación detrás y hay mucho que decidir y mucho que innovar no solo en Paraguay, sino en el resto de los países. Y al mismo tiempo, la cuarta tendencia es que yo creo que hay más competencia y competitividad en este sector. Es algo que cada vez más gente conoce o quiere conocer y bueno, yo creo que esto también nos va a exigir el ser mucho más refinados, mucho más innovadores en las propuestas que tenemos y por parte de PENUMA podemos y esperamos acompañaros en este viaje a las finanzas sostenibles y que de alguna manera, entre todos, cuando nuestro jefe nos pregunte en el primer día de regreso qué hemos aprendido, cuál es el nuevo normal, las finanzas sostenibles tengan un espacio y una oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Realmente muy interesantes tus comentarios y tus reflexiones sobre este nuevo mundo que vamos a enfrentar. Y claro, tener en cuenta todos estos aspectos, esa ruta hacia una economía más baja en carbono y el importantísimo rol que tienen los mercados de capitales hoy por hoy para poder acompañar el financiamiento tan necesario para poder alcanzar esa economía verde. Quiero invitar ahora a Silvia Morimoto, quien es la representante en Paraguay del PNUD, es decir, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para que nos comente acerca del compromiso, hacia ese desarrollo sostenible que podemos observar en Paraguay. Por favor, Silvia, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Quería decirles que el reciente debate internacional ha cristalizado una convicción generalizada de que promover el desarrollo sostenible e inclusivo es la mejor manera de compensar los impactos negativos de las megatendencias, como el crecimiento de la población, el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua, los conflictos, la rápida urbanización y ahora, en el contexto del COVID-19, que es el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial, el impacto negativo es todavía mayor. El desarrollo humano global va camino de retroceder este año, 2020, por la primera vez desde 1990. Y uno de los compromisos globales más notables en nuestro tiempo, acordados por 193 países del mundo en 2015, se llama la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. La Agenda 2030 es un compromiso global para proteger el planeta, para generaciones futuras, consolidar la paz mundial, alcanzar prosperidad para todos, reduciendo desigualdades, garantizar el pleno desarrollo humano de todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Para alcanzar este objetivo ambicioso y también combatir la pandemia COVID-19, quiero decirles que no existe ningún país del mundo, ningún gobierno, que esté listo para actuar y que pueda lograr tanto los objetivos de desarrollo sostenible cuanto combatir la pandemia, sin hacer alianzas con todos los actores de la sociedad, principalmente el sector privado, la sociedad civil y la academia. Y sabemos que para cumplir la Agenda 2030 requerirá inversiones sin precedentes en las áreas como salud y educación, protección ambiental, infraestructura y energía sostenible, como decía José Dalo, desarrollo rural, paz y seguridad, y acciones para enfrentar el cambio climático, entre otras. Es crucial la implementación de formas innovadoras de financiamiento y la reorientación de los flujos financieros existentes hacia el desarrollo sostenible. Esto será esencial para lograr los ODS y también el acuerdo de París de medio ambiente, en un mundo que está alcanzando sus limites planetarios ambientales. Paraguay ha ratificado su compromiso con la Agenda 2030, vinculando a los ODS estrictamente con su Plan Nacional de Desarrollo 2030. Además, Paraguay ha logrado una alianza en todo el sistema judicial, legislativo, y financiero para poder implementar la Agenda 2030. El gobierno paraguayo estableció la Comisión ODS Paraguay que es responsable del seguimiento y monitoreo de la implementación de los ODS por parte del Estado paraguayo. Esta es una clara señal de compromiso e importancia que el gobierno de Paraguay está dando al desarrollo sostenible. En este contexto, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, nos complace gratamente la iniciativa que ha tomado la Comisión Nacional de Valores en tipificar y reglamentar en la normativa nacional de los bonos ODS. El PNUD felicita a Paraguay que es el primer país en la región a crear este tipo de bonos y reconoce el liderazgo de la CND así como su compromiso con el desarrollo sostenible del país. Los bonos ODS son instrumentos financieros que permitirán capitalizar proyectos que además de un retorno financiero tienen un impacto social y ambiental que llamamos de tribo impacto. Por ejemplo, estos pueden ser bonos verdes, como decía José Dalo, que financian emprendimientos que mitigan las emisiones responsables por el cambio climático. O bonos de género que promueven el empoderamiento económico de empresas que empleen a mujeres de bajos ingresos. A través de estos bonos se espera promover la inversión del impacto entendida como aquella que provee un beneficio ambiental y social además económico. A nivel global el PNUD está trabajando con sus socios para desarrollar estándares internacionales para la certificación de este tipo de instrumentos financieros. Este instrumento se llama SD-Impact. Es una iniciativa del PNUD que busca fomentar la inversión del impacto trabajando de manera consultiva con empresas del sector financiero y está desarrollando las guías y directrices para los mecanismos de gobernanza, certificación, medición, evaluación y rendición. El webinar número 5 de esta serie entrará en mayor detalle sobre el SD-Impact. impacto. PNUD Paraguay siempre ha abogado por un diálogo multisitorial a favor de la producción eficiente y responsable con el medio ambiente. Y también en tiempos incertos que vivimos hoy debido a la pandemia mundial del coronavirus repercutirá fuertemente a la economía global. Eso no excluye al Paraguay. Sin embargo, si bien nos enfrentamos al desafío de la contracción económica dentro del contexto de la pandemia, también surgen oportunidades para reconstruir nuestras economías de mejor manera para que éstas sean más inclusivas y amigables y amigables con el medio ambiente. En ese sentido, cabe mencionar que dentro de las Naciones Unidas es el PNUD que está liderando la estrategia de recuperación socioeconómica ante la pandemia COVID-19. PNUD ha ofrecido al gobierno de Paraguay su expertise y apoyo en la formulación e implementación de políticas públicas que ayuden a reactivar la economía, atender las necesidades sociales de los grupos más vulnerables y afectados por la emergencia sanitaria, siempre visando a no dejar nada atrás. En ese sentido, además de esta iniciativa de financiamiento para desarrollo sostenible, PNUD está trabajando en la reactivación y formalización de las MIPIMs, micro y pequeñas y medianas empresas. Y tenemos regularización de empleo para los trabajadores informales y gestión de la información de los programas sociales de transferencia humanitaria, entre otras iniciativas. Por último, quiero tomar este momento para felicitar y agradecer al gobierno de Paraguay por la forma que está enfrentando la pandemia COVID-19, las medidas sanitarias adoptadas han sido exitosas en controlar la propagación del virus y el plan de reactivación económica por fases de la cuarentena inteligente es apropiado. Paraguay es en realidad un ejemplo para la región y el mundo y debemos estar orgullosos de la manera que ha podido contener el brote. Marita, el presidente de Paraguay, fue nominado ayer por la Organización Mundial de la Salud como un líder de América Latina para el combate de conflictos, como un país que está liderando. El PNUD, para concluir, quería decirles que desde el PNUD mantenemos nuestro compromiso con el Paraguay y quedamos a disposición para apoyar y acompañar este tipo de iniciativas que nos lleven a un desarrollo inclusivo y sostenible. Muchísimas gracias a todos. Qué suerte con el webinar. Muchas gracias, Silvia. Muy interesante tus palabras. Realmente, por el trabajo que realiza PNUD, porque, de alguna manera, es vital la contribución que está haciendo y también, obviamente, por resaltar estas actividades de sostenibilidad que Paraguay viene mostrando en los últimos años a través de distintas iniciativas. Quiero ahora invitar a Joshua Abreu, presidente de la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, para que nos comente acerca de, precisamente, lo que motiva estos encuentros, estos webinars, sobre el lanzamiento de estos bonos ODS, la importancia de los mismos desde el punto de vista de las finanzas sostenibles, no solo para el país, para la región, y cuáles son sus expectativas respecto de estos instrumentos a partir de su lanzamiento. Joshua, bienvenido. Muy buenas tardes a todos y a todas. Primeramente, un gusto poder compartir y justamente tener una conversación sobre algo muy importante y un instrumento que es importante ahora mismo dentro de nuestro mercado, hablando de Paraguay y la región. Hace un tiempo atrás, estudiando finanzas, siempre se analizaba tratar de maximizar la rentabilidad financiera sobre un proyecto o una empresa, pero también se analiza hoy en día no solamente el impacto financiero, sino que también el impacto ambiental y el impacto social que puede tener una empresa sobre una economía y la sociedad en general. Entonces, lo que nosotros vimos desde la Comisión Nacional de Valores que regulamos el mercado de valores, regulamos la oferta pública en general, es cómo nosotros también podemos ayudar al desarrollo de nuestra economía que es parte de nuestra misión y nosotros vemos que hay obviamente temas que enfrentamos en el Paraguay y obviamente dentro de esta pandemia vimos que hay ciertas debilidades que tenemos en cuanto a la sociedad en términos de salud, del sistema de salud, sistema educativo, sistema de transporte, hay mucho para hacer dentro de nuestra economía y dentro de nuestra nación y eso obviamente nos da buena noticia pero hoy en día obviamente también sentimos esa necesidad y eso estamos ahora tratando de crear el producto para que personas puedan tomar este producto y obviamente utilizarlo. Para eso estamos haciendo este webinar justamente. Entonces, tuve una conversación con el expresidente de la Comisión Nacional de Valores de Argentina que era muy participativo dentro de todo lo que era lo ambiental y finanzas sostenibles y lo que me dijo es Joshua necesitamos hacerlo y necesitamos generar un producto que puede ser negociable que puede ser un estándar justamente para diferentes naciones para diferentes emisiones que pueden existir porque si Paraguay tiene sus reglas si Argentina tiene sus reglas si México tiene sus reglas si Colombia tiene sus reglas el hecho que hay inversores extranjeros que quieran acceder a estos instrumentos o a estas inversiones necesitamos estandarizar y eso hablamos justamente con UNEPFI con PNUD y todo lo que están haciendo dentro el desarrollo sostenible y para eso tratamos de estandarizar y generar ya un nuevo modelo para bonos ODS y es muy importante entender que estos bonos ODS nosotros reglamentamos o sea es que habilitamos pero muchos emisores dentro del mercado muchas personas que necesitan capital dentro del mercado actualmente posiblemente ya pueden y tienen proyectos que podrían adaptarse a lo que serían los objetivos de desarrollo sostenible estamos hablando de empresas que ya están con proyectos verdes o están con proyectos sociales y eso es muy importante poder comunicar porque si tenemos el producto pero no comunicamos efectivamente entonces no se va a utilizar y eso tenemos que generar una conciencia del emisor y también de parte del inversor para que se puedan conectar eso es el mercado de valores básicamente que los emisores se puedan encontrar con los inversores y el regulador es que debería salvaguardar al inversor y asegurar que la información dentro del mercado existe entonces nosotros vimos la importancia de esto y nos juntamos así como dijimos con UNEPFI y también con WWF que nos dieron una ayuda enorme para poder reglamentar esto y generar este reglamento lo cual está disponible en el sitio web de la CNB básicamente estos son bonos común y corrientes pero con algo agregado ¿verdad? ¿Por qué digo común y corriente? porque necesitan ser registrados en la CNB o sea hay papeleos hay una especie necesitan ser formales y también tienen una calificación de riesgo esa calificación de riesgo es aparte de lo ambiental porque cada bono cada proyecto cada empresa tiene una calificación de riesgo porque obviamente el inversor debería ser consciente del riesgo que está tomando en cuanto a su inversión entonces dentro de este reglamento nosotros exigimos como regulador que tengan información de los estados financieros información acerca de la calificación de riesgo pero le agregamos a lo que es la verificación externa esa verificación externa es que la persona que va a hacer la verificación que si es un bono verde si participa y si entra dentro de los principios de bonos verdes debería estar registrado y acreditado con el Climate Bond Initiative o sea con CBI con CBI y eso nosotros estamos hoy en día diciendo que si quieres ser un verificador externo necesitas estar registrado ahí y hay empresas dentro de Paraguay que están en esa acreditación y eso queremos que más personas se puedan acreditar para que el costo de verificación pueda disminuir ahora cuando hacen esa verificación lo que básicamente hacen es miran el proyecto miran cómo se va a ir desarrollando y el impacto de ese proyecto para asegurar que no se hace lo que le llamamos Greenwashing el Greenwashing es que decimos cualquier cosa es verde vamos a pintarle como verde había sido nosotros decimos este es un bono donde voy a hacer paneles solares pero había sido era para deforestación y entonces obviamente captar un recurso para hacer otra cosa y tratando de asegurar que manejamos un mercado transparente y un mercado donde los inversores puedan asegurar que donde están invirtiendo hay un rendimiento financiero pero también un rendimiento social o ambiental porque vemos con todo lo que está sucediendo inclusive en Paraguay con el Chaco con la parte que vimos acá en Asunción inclusive con el desarrollo de nuestras ciudades necesitamos que esto sea a lo ordenado que sea un impacto social también y lo que estamos viendo que tengamos un impacto ambiental dentro de nuestra nación ahora ¿qué beneficio esperado para el país y su población tenemos con estos bonos que estamos hoy en día reglamentando? primeramente estamos hablando de bonos sociales que pueden estar dentro de los bonos ODS pueden tener un fin para la parte social que estamos hablando acceso a servicios esenciales que podría ser para salud educación formación profesional atención médica para la vivienda para seguridad alimentaria eso es algo que obviamente hay mucho para hacer en Paraguay y hay empresas inclusive el gobierno que tiene un objetivo para dar parte del desarrollo podría ser una emisión para con esta calificación de ODS y también para la parte de verde muchas personas me dicen ¿cómo yo puedo aplicar a un bono verde o cómo yo puedo acceder a un crédito con estos bonos verdes? básicamente se tienen que registrar como SAE o como SAEC a una sociedad anónima emisora o como sociedad anónima emisora de capital abierto ante la CNB no importa si sos PYME o si ya sos una empresa grande debería registrarte y eso tenemos todo un reglamento en la CNB que pueden acceder a través de la página web pero cuando después hacemos la emisión tienen que tener algunos documentos en cuanto a la parte societaria la aprobación y obviamente saber que estos bonos verdes deberían ser para energía renovable podría ser para producción transmisión estamos hablando de Paraguay que es una nación que obviamente tiene una fuente de energía renovable tremenda a través de la CERETA a través de Taipú pero deberíamos ver cómo podemos ampliar y obviamente mejorar los mecanismos que accedemos a nuestra energía y utilizamos la energía acá en Paraguay y eso yo creo que existen muchísimas oportunidades en cuanto a infraestructura en cuanto a oportunidades que empresas pequeñas o inclusive grandes puedan hacer para acceder a estos bonos ODS entonces yo creo que desde nuestro lugar como regulador estamos tratando de promocionar estamos tratando de dar las herramientas encontrar los pilotos que puedan manejar este avión y obviamente pasajeros que se puedan subir sobre esto que serían los inversionistas yo digo creamos el avión que el producto el piloto sería una empresa que decide bueno vamos a usar este producto y obviamente pasajeros que se unen en este viaje en este en este proyecto que podrían tomar para los bonos ODS entonces hay mucho por hacer Paraguay tiene muchas oportunidades y tenemos todas las herramientas y creamos este reglamento para que inversores extranjeros puedan venir para que esto puedan luego ser cross border trading para que porque tratamos de alinearnos a lo que serían otras regulaciones también entonces estamos muy emocionados y con mucha expectativa y con este curso con esta capacitación financiera esperamos que muchos emisores puedan entrar bajo este concepto y obviamente que puedan entrar nuevos inversores que quieran acceder y que quieren buscar este impacto social o ambiental así que con eso les quería dejar Muchísimas gracias Joshua muy ante todo felicitaciones por esta iniciativa realmente muy valiosa y creo que ejemplo para muchos otros mercados quiero invitar ahora a Fernando Díaz de Vival a que en representación de WWF Paraguay nos comente acerca de la importancia de estos instrumentos que son fundamentales para lograr la colaboración público-privada y poder cumplir así con los objetivos contemplados en el marco global en el pacto global y en el acuerdo de París así que Fernando por favor te invito que nos comentes tus opiniones gracias gracias Gustavo y gracias a todos los que se dieron en esta parte y yo me agarro mucho de lo que estaba diciendo recientemente en Joshua primero que nada quiero explicarles lo que hace la WWF somos una organización que obviamente tiene una dirección y una misión por el aspecto a la protección de la naturaleza y la biodiversidad pero una organización que nació hace casi 60 años el año que viene cumplimos 60 años y fue evolucionando entendiendo que lo que sucede la naturaleza tiene un alto impacto en toda la sociedad y en las comunidades entonces nosotros hoy tenemos un mensaje tenemos una misión en relación al desarrollo sostenible de un mundo que está ocurriendo un riesgo debido a algunos efectos que está dándose con el cambio climático y obviamente también tenemos que pensar en aliviar algunos problemas como la pobreza la educación la vivienda y otros que se van dando con el paso del tiempo incluso afectados por este efecto del cambio climático en ese espacio en esa misión nosotros alineamos todo nuestro trabajo con los objetivos de desarrollo sostenible de la nación y también con los resultados que salen del acuerdo de París ponemos a disposición todo el staff técnico y todo el esfuerzo de WWF para lograr esos resultados y contribuir a también lograr esas metas y así nosotros también trabajamos en alianza con ellos es interesante entender lo que es el título de esta parte que es hacer una colaboración porque la misión que nosotros tenemos como WWF nos vamos acercando a personas a empresas y comunidades que están en la naturaleza en el ambiente y la biodiversidad y nos desafían a buscar a solucionar los problemas que pueden darse si es que nosotros por ejemplo trabajamos en otros sectores como son los mercados como son el sector financiero como son la gobernanza en general de la normativa ambiental y así entonces volvemos a hablar con las entidades que regulan todo esto para ver qué opción nosotros podemos contribuir desde el punto de vista de la ciencia pues nos basamos en ciencia y ahí encontramos los vínculos para generar las conexiones de las oportunidades entonces nos forzamos a satisfacer esas necesidades de las personas con las que nosotros trabajamos del sector privado que nosotros les obtenemos con muchos proyectos y obviamente los interesados en que las externalidades negativas de la más la gestión de los recursos naturales no les siga afectando tratando de encontrar alternativas que sean necesitas para todas las partes esa sería la definición de un desarrollo sostenible en unos tiempos que nos desafían hoy a pensar en cómo ser más inteligentes en los recursos incluso surge una pandemia que nos obliga a reforzar la atención y ponerle más esfuerzo a solucionar sobre estos problemas el año pasado empezábamos a empezar con la Comisión Nacional de Valores sobre algún esfuerzo que podíamos hacer y salió digamos por default el hecho de que la intención era empezar a emitir los bonos que tengan impactos positivos no solamente en el medio ambiente empezamos a hablar de los bonos verdes pero también en el sector social ya empezamos a hablar de los bonos ODS que es lo que estamos promocionando y lanzando y en esa conversación nos sentamos entre los expertos que tienen la Comisión Nacional de Valores las Naciones Unidas con su programa ambiental y los expertos de la iniciativa financiera y empezamos a elaborar lo que sería una normativa que permita generar oportunidades de inversión y generar recursos para poder solucionar problemas que hoy se están dando en la sociedad problemas ambientales y problemas sociales y nos habíamos dado cuenta de que Paraguay también tiene una necesidad de canalizar recursos a través de un instrumento innovador para poder hacer esa solución y así surgía la posibilidad de reglamentar estos bonos nos hemos acercado a muchos actores del sector que hoy están viendo la posibilidad de tener un financiamiento aplicando a la estructura de un bono verde o un bono sostenible si es que cumple ambos parámetros y demos una oportunidad de mercado con un interesante caudal de recursos financieros no solamente en el país sino en el extranjero que quieren venir a invertir en Paraguay porque ven que hay muchos proyectos que son ambientalmente sostenibles y socialmente son aceptados por todos los actores de la comunidad nacional esa interacción es la que genera hoy la digamos la alianza que estamos nosotros promocionando y a partir de esta serie de webinar nosotros vamos a empezar a actuar de cerca con más actores que en el caso de Paraguay es algo novedoso pero probablemente en Sudamérica ya hay algo más de evolución veíamos que en países como Argentina Chile Colombia Ecuador ya hay experiencia de emisiones de bonos sociales o bonos sostenibles o bonos verdes nosotros queríamos que Paraguay también pueda pintar su mapa y decir nosotros también ya podemos decir que estamos contribuyendo con esto encima eso nos permite a nosotros reportar como la parte que debe hacer el país en su compromiso con un objetivo de desarrollo sostenible y también en su objetivo de los acuerdos de París nosotros somos una nación en Paraguay y también en los países de Latinoamérica que necesitamos que vengan recursos de los países más desarrollados y generar los instrumentos para que esos recursos puedan venir al país es algo que obviamente hoy para la Comisión Nacional de Valores estamos empezando a facilitar vamos a empezar a obviamente interactuar con otros actores con las instituciones del sector público como el Ministerio del Medio Ambiente o con el Instituto de Proestar Nacional con algunos gremios que también están asociados a la productividad digamos que recurrir también a la Comisión de Paraguay y a otros organismos para que empecemos a encontrar la canalización de estos recursos utilizando estos mecanismos y el mismo sector público también tiene un déficit de infraestructura que puede ser hoy canalizado por inversiones sociales ambientales pensamos mucho como ejemplo como el conjunto de municipalidades del país pueden empezar a levantar recursos para invertir en plantas de tratamiento o en montar escuelas donde hay déficit de vivienda para poder financiar la construcción de esas viviendas sociales entonces vamos a empezar a tener un impacto positivo tanto en el ambiente social como en el aspecto del ambiente económico obviamente tendríamos que empezar a analizar también qué aporte nos van a dar unas instituciones muy importantes que normalmente están contribuyendo a este desarrollo como son los organismos multilaterales estamos hoy escuchando la posibilidad de que el Banco de la Militaria de Desarrollo o el Crédito Agrícola de Fumento o el otro organismo multilateral pueda generar las primeras conversiones y satisfacer demanda de recursos en el país y eso son organizaciones que quieren que estas instituciones públicas o gobernaciones locales puedan recibir este tipo de financiamiento y se estructuran a través de este tipo de operaciones yo estoy muy contento por el resultado que tenemos ya con esta normativa pero esto recién empieza hoy tenemos que empezar a hablar de las capacitaciones que vamos a recibir todos los actores que tienen que intervenir en este proceso y veamos cómo se va tanto esto en los siguientes webinars que tendremos a partir de la semana que viene muchas gracias Fernando si realmente este es el primer paso un paso sumamente importante pero es el primer paso en definitiva de este largo camino que vamos a ir a medida que se vaya adquiriendo mayores conocimientos mayores experiencias con respecto a este tipo de instrumentos y esto va a permitir entonces lograr esa unión y la colaboración entre el sector privado y el sector público y así llegar a buen destino pasamos ahora a la última parte de esta reunión donde la idea es poder compartir de alguna manera las preguntas que nos han ido haciendo llegar los participantes y comenzamos con una de Roberto Velástegui que nos pregunta acerca de la diferencia que existe entre los bonos de impacto y los bonos verdes si existe diferencia entre ellos o si son relativamente lo mismo no sé si Joshua quieres comentar al respecto Bueno lo que nosotros entendemos es que no sé si se refiere a social impact bonds ¿verdad? pero tienen el mismo objetivo pero dentro de esto estamos hablando que el impacto social así como tendrían social impact bonds bonos de impacto social serían muy similares lo que estamos tratando acá es estandarizar y obviamente reglamentar algo más general y no solamente tener algo para bonos verdes y para bonos sociales sino que sí van a tener un impacto sobre la sostenibilidad lo que no sé si eso contesta un poco lo que era la consulta había otra consulta que quería contestar que va justamente acerca del reporting de del impacto social que habla que en los Estados Unidos el SEC había establecido estándares en cuanto al Sustainable Accounting Standards Bureau y sí nosotros vemos que en Paraguay queremos mejorar la manera que se hace el reporting la manera que se hace todo la parte de de métricas en cuanto al impacto pero ahora mismo nuestro mercado sigue en desarrollo sigue esto es un proceso de adaptación de educación y de obviamente integración a lo que sería en un momento yo creo tratando de incorporar y una coordinación multinacional para la convergencia de estos estándares perfecto muchísimas gracias tengo aquí una pregunta de Cristina Cox que nos pregunta acerca de bueno esto que está de tanta trascendencia que es el tema de la crisis del COVID y menciona que habrá mucha urgencia en reactivar las economías la duda que ella plantea es si buscar que esas inversiones sean verdes no aumentará los plazos para la ejecución y por lo tanto perdería efecto Joshua nuevamente hola no sé si Joshua me estás escuchando disculpando que se me cortó ahí y no escuché muy bien te repito la pregunta la escuchaste correcto si podría repetir si básicamente la pregunta que nos hace Cristina es que a raíz de la crisis económica y la recesión habrá mucha urgencia en reactivar las economías entonces de alguna manera si el buscar que estas inversiones sean verdes no demorará el proceso de ejecución de esas inversiones no bueno obviamente el hecho que está reglamentado y genera también un peso en reporting y deberían tener un verificador externo si genera mayor peso en ese aspecto pero también a largo plazo esto genera alguien que debería seguir el paso y asegurar que el gobierno está gestionando e invirtiendo en lo que dijo que iba a invertir entonces eso también genera mayor transparencia mayor presión sobre el gobierno para hacer las cosas correctamente y para generar las inversiones que necesitamos en la parte social y en la parte ambiental y así como mismo dijiste necesitamos reactivar la economía y eso de parte nuestro de parte de los verificadores y de parte de todos nos demanda ser ágiles y flexibles en este momento para tratar de sacar la mayor cantidad de inversiones dentro de la parte de infraestructura dentro de la parte social y obviamente dentro de la parte ambiental muchas gracias Joshua tenemos aquí una pregunta para José dice si frente a esta pandemia deberíamos esperar que deberíamos esperar que ocurra a nivel global con el acuerdo de París y los planes nacionales en relación a los endicis o sea las contribuciones nacionales determinadas sí muchas gracias por la pregunta yo creo que o sea sin duda alguna vamos a preguntarnos eso todos los días cuando decidimos nuestros planes tomando como como guía lo que pasó en el 2008 y las inversiones que hizo el G20 me parece que hay una oportunidad para aprender de esa experiencia y asegurarnos que todo lo que pueda ser estas nuevas inversiones sean positivas en el 2008 de los 3 trillones de estímulos que hubo a nivel global entre el 15 solo el 15-20% según las estimaciones fueron puestas en sectores verdes o en hacer más verdes los sectores marrones y tuvieron un impacto claro y clave en la creación de empleo o sea que hay que hay oportunidades no es uno u otro hay elementos que pueden ayudar por ejemplo a acelerar cosas que ya tenemos si tenemos precios del petróleo muy bajos casi cero ahí hay un espacio fiscal para los estados que quieran por ejemplo repensar los subsidios que hay a industrias petroleras carboníferas que tienen una importancia grande en las emisiones de CO2 gracias gracias José tengo aquí una pregunta de Natalia Hughes y se refiere a algo que mencionó Silvia en su momento acerca de los FG impacto el impacto de los objetivos de desarrollo obtenible Silvia querrías ampliar un poquito más a qué se refiere el proyecto que mencionabas muchísimas gracias por la pregunta como decía nuestro colega de Joshua de la CND no existe un estándar todavía de bonos ODS entonces el PND juntamente con el Banco Mundial con el Pacto Global con UNEP y varias otras organizaciones están desarrollando lo que se llama un STIMPACT que busca fomentar la inversión de impacto trabajando de manera muy de cerca con el concepto privado para establecer directrices guías para mecanismos de gobernabilidad certificación medición evaluación y reducción hoy hay varias maneras de capturar los estándares pero no hay una global entonces el STIMPACT que es liderado por el PNUD será la plataforma será los estándares que serán usados a nivel internacional gracias muchas muchas gracias Silvia claro tengo aquí una pregunta para Lucio Fernando dicen consideran que existe alguna relación entre el tipo de crisis sanitaria que estamos enfrentando y el cuidado que debemos tener respecto de los ecosistemas y la biodiversidad por ejemplo a raíz impactos a raíz de las deforestaciones ya sea a nivel local o a nivel global Fernando o Lucy a ver si me escuchan si fuerte y claro ok trato de poner mi cámara pero no importa si es muy conocido el impacto que tiene la deforestación la destrucción del hábitat el cambio uso de suelo al spillover como se dice de los virus que provienen de la vida silvestre por ejemplo en el caso del COVID se cree que viene de los murciélagos ya que el murciélago tiene una alta inmunidad entonces tiene la capacidad de absorber muchos virus que no le hacen daño que no le enferman entonces realmente no solamente los murciélagos sino también en Paraguay por ejemplo tenemos un problema muy grave que se nos viene encima también que puede verse en el Chaco o en la región oriental que es el problema del hantadidus tenemos varias enfermedades emergentes como el jantavirus lesmaniasis el dengue son todas enfermedades provenientes de la de la alteración y la degradación del medio ambiente absolutamente muchísimas gracias y creo que valen bien los comentarios porque digamos el hecho de que estamos enfrentando toda esta pandemia nos debe llevar a repensar un poco la relación que tenemos con los ecosistemas y con la biodiversidad bueno hemos llegado al final de esta hora que pasó rapidísimo creo que fue muy muy interesante muy buena les recuerdo vamos a tener 5 webinars donde entraremos con más detalles en las características de los distintos tipos de bonos sus especificaciones sus beneficios es decir como para ir avanzando en este tema y que todos nos vayamos familiarizando con este tipo de instrumentos tan importantes tenemos muchas más preguntas realmente son increíbles la cantidad de preguntas que hemos recibido vamos a como les decía en algún momento vamos a recopilarlas todas y vamos a estar colocándolas en un documento que también les haremos llegar quiero agradecer entonces queremos agradecer la presencia de todos ustedes la atención en este momento y los invitamos a participar en nuestros próximos webinars buenas tardes a todos